En esta ocasión, nos vamos a Maitao. ¡Nos vamos para allá! Y nos vemos más adelante. Este sitio es precioso. La verdad es que esto es una locura de bonito. No sé si podéis escuchar el agua, pero lo que sí puedo decirte es que este es uno de los lugares más tranquilos en los que he estado en Vietnam. Bonus del día. Hoy vamos a aprender a hacer café vietnamita. Atención. Primero, se pone el café en este tacito que es único de Vietnam. En segundo lugar, se le pega un meneo, se pone encima de la tacita. Con una de estas se aprieta contra el fondo y finalmente se añade agua hirviendo. Podemos ver cómo el café va cayendo poquito a poco, gotita a gotita. Cuando ya no cae más agua, puedes decidirle echarle un poco de leche condensada. Y después de este café vietnamita continuemos explorando. Aquí tenemos a Idear, que es nuestro amigo que nos va a acompañar hoy. Buenas. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una ruta de senderismo con esta gente que está discutiendo en vietnamita por dónde nos van a llevar. Y esta es su mujer, que está ahí tan contenta de su amor. Vamos a empezar ya. Este es Hoy. Hola. Es nuestro guía para hoy. Tiene 27 años. Dato interesante. YouTube en vietnamita es YouTube. Hola. Es como hacen estas telas. La verdad es que es impresionante. Esto está hecho de seda. Cuestan 100.000 dong, que es como 3 euros más o menos. A la vez. A la vez. Hola, ¿sí te hinchamos? Un saludo. ¡Qué bien! ¡Gracias! Estoy hablando con este señor en vietnamita pero realmente no sé hasta qué punto me entiende y hasta qué punto lo entiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa realidad parfaitísima. Allá hay gente que iba todos los días. Ya vamos andando como una hora y media hacia dentro de la montaña y puedes ver como incluso aquí hay campos de arroz. Hace mucho calores, hace mucho, mucho. Este señor tan simpático de esta casa nos estaba diciendo si queremos comer arroz, por supuesto de gratis, esta es la gente generosa de la que los viajeros hablan y viven ayer. Llegamos dos horas andando y estamos muy cansados, lo bueno es que hemos subido muchísima distancia y la verdad es que aquí hace mucho más fresquito, mira que paisaje tenemos allí, estamos en altura realmente, voy a enseñar más vídeos ahora, pero estamos en altura, está muy guay aquí. Mira amigo que vistazas tenemos aquí, es impresionante realmente. Si venís a Vietnam no os podéis perder las montañas de Mai Cho, es una experiencia única y puedes ver gente que vive en casas como hace cientos y cientos de años en medio de la montaña, cuidando de sus animales, con sus campos de arroz tranquilamente, súper amigables, súper sonrientes, o sea que si vienes a Vietnam no te lo pierdas, Mai Cho vale la pena, Mai Cho te espera. Esto es una mariposa hoja, no sé si se ve, es como una hoja exactamente igual, es súper curioso. Wow. Ya no puedo más, ya no puedo más. Y andando, 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 andando. Pero mira que vistas. Mira a esto, Vía Thu Hoi. Todo el mundo en Vietnam conoce Vía Thu Hoi, es el lugar donde puedes beber cerveza y comer. Voy a pedir una cerveza. ¡Vamos! Vamos a comer. Mira por aquí son noodles, no sé si se pueden ver, se ven borrosos. Vamos a comer. ¡Vamos a comer! Mira por aquí son noodles, no sé si se pueden ver, se ven borrosos. Vamos a comer. el perro se está enfadando porque las gallinas intentan comer su comida acabamos de terminar de comer todo lo bueno acaba vamos a proseguir nuestra aventura vayamos para allá es verdaderamente impresionante ver cómo la gente vive en las montañas sin agua caliente a menudo sin electricidad una vida sencilla y aún así feliz tienen comida tienen familia tienen reconocimiento social tienen profesión tienen muchas cosas que mucha gente desearía yo creo que es por este tipo de cosas por las que realmente vale la pena venir a la tienda ver su naturaleza los campos de arroz las montañas los cielos es realmente algo que no puedes experimentar en ninguna otra parte del mundo y si a esto le añades la amabilidad de sus gentes y la capacidad de dar la bienvenida que tienen a la gente extranjera pues realmente convierte a este lugar a este país en un lugar inigualable para viajar por supuesto hay cosas que podrían mejorar en vietnam como en todo otro país pero aún así puedo decir un año después de vivir aquí que la amabilidad de sus gentes y la belleza de sus paisajes son algo que realmente no dejan de sorprenderme además de su historia y su cultura realmente una locura tienes que aceptarlo tienes que venir a vietnam no hay excusas son las cuatro y media vamos de vuelta hacia nuestro albergue y la verdad es que bueno ha sido cansado ha hecho mucho calor pero ha valido muchísimo la pena algo muy claro muy guay acerca de maicho es que aunque hemos estado todo el día andando no hemos visto ningún turista en todo el día hemos podido sentir que teníamos este sitio solamente para nosotros lo cual es impagable y bueno ya volvemos al homestay ya hemos terminado nuestra aventura ha sido un día fantástico espero que te haya gustado el vídeo de hoy que lo hayas disfrutado momento la gente de este lugar está enloqueciendo un poco tenemos un montón de actividades y cosas en frente del albergue pero bueno la verdad es que es un ambiente y es una parte más del viaje si te ha gustado el vídeo cliquea el botón rojo y suscríbete dale a me gusta y coméntame crees que podrás venir a vietnam y si podrás venir a vietnam cuando planeas venir a vietnam por supuesto si vienes pégame un toque envíame un email y si estás por hanoi nos podemos tomar algo y hacer algún vídeo quizás un abrazo muy fuerte y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!